...pero estamos tranquilos... Muchísimas gracias María Jesús, estamos con las declaraciones del ex congresista Kenji Fujimori, que está justamente hablando acerca de la salida de los alegatos finales que ha presentado en este caso que se le sigue por cohecho y tráfico de influencias. Congresista, estamos en vivo para TV Perú, nos está explicando acerca de cómo se ha desarrollado el día de hoy la presentación de alegatos. Gracias, señor presidente. Hablaba también, y ha sido un punto preponderante el día de hoy, acerca de su señora madre, ya fallecida, y cómo le había afectado de todo este caso. Por supuesto, detrás de este caso que ocurrió ya hace cinco años, cinco años atrás, claro, está el lado emocional, el dolor de mis padres, quienes son los que más han sufrido. Y como lo detallé en el alegato, pude ver cómo se fue deteriorando la salud de mi mamá, hasta que lamentablemente falleció el 8 de diciembre del año pasado. ¿Puede reiterar que ya no volverá a formar parte de Fuerza Popular? Lo he mencionado, lo he dicho, creo que de una forma muy clara y de forma contundente. Respecto a su participación en la política, quizás a futuro, cómo se ve personalmente. La verdad que todo este paso por la política me ha causado tanto dolor que estoy así hasta por acá, saturado, decepcionado y desilusionado. Entonces, ¿no volvería más a la política? La verdad no quiero saber nada de política, no quiero saber nada. Quiero continuar con mi vida, dedicarle tiempo a mi familia, a mi trabajo, al día a día. Gracias. Bueno, sí, las palabras justamente de Kenji Fujimori, que justamente va abandonando la sala del Poder Judicial, en donde se han presentado entonces los alegatos finales. Esta audiencia va a continuar el próximo miércoles. Él ha afirmado de manera categórica entonces acerca de la vinculación que tiene con su hermana Keiko Fujimori y de no volver a la política ni volver a formar parte de las filas de Fuerza Popular. Así que también, como reiteró, que tiene mucho que ver con el daño que siente que se le ha hecho a su familia. Nosotros vamos a seguir aquí entonces en los exteriores del Poder Judicial para recabar más información, pero mientras tanto regresamos contigo, María de Jesús, a Estudios Centrales. Gracias, Carola. Carola Román informándonos, en efecto, sobre las declaraciones de Kenji Fujimori en esta fase del juicio en su contra. Sin embargo, dentro de la sala, a la hora de la exposición de sus alegatos, señaló estar absolutamente decepcionado y no querer saber nada de la política, que ha hecho mucho daño a su familia, en especial a su madre, esposa e hijo. Dentro de mí, en mi corazón, la siento conmigo. Ninguno de los testigos que la Fiscalía ha presentado en este juicio, desde un expresidente hasta ministro de Estado, ninguno me incrimina. Honorables magistrados, las acciones presentadas por la Fiscalía no calzan con ningún delito penal. Son indicios que no han podido ser confirmados en ninguna etapa del proceso. Nunca hubo de mi parte algún ofrecimiento de obras a cambio de votos en contra de la vacancia. Así como tampoco hubo negociación del indulto, ni tuve injerencia alguna en la ampliación de la ley de presupuesto. Porque eso era competencia de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República. El señor Mamani jamás entregó la fuente original del video que él ofrece, y donde según él, aparezco yo. Y en lo poco que hay, no se aprecia ningún tipo de ofrecimiento, negociado o acto irregular que pudiera ser considerado delito. Ya que los videos han sido totalmente manipulados, editados, con cortes abruptos, puestos a disposición de Fiscalía en un DVD después de 22 días. Todos los peritos oficiales así lo han confirmado. No hay continuidad, no existe una secuencia lógica entre el REC 1 y el REC 2. Las contradicciones del señor Mamani en todas sus declaraciones son innumerables. Todo un rosario de contradicciones. Lamentablemente, su fallecimiento frustra nuestro derecho a contrainterrogar, nuestro derecho a contradictorio, porque él estaba obligado a ratificar su testimonio en este juicio oral. Al final, puedo rescatar de la transcripción del video manipulado y editado REC 002 AVI, cuando me despido del señor Mamani, le digo, y lo cito textualmente, señores magistrados, abro comillas, Entonces, Moisés, si tienes una idea diferente o piensas diferente, eso se respeta, eso se respeta, cierro comillas. En otras palabras, le dije, ¿sabes qué, Moisés? Vota como quieras. Si quieres, vota a favor o vota en contra de la vacancia. Entonces, me pregunto, ¿dónde está el condicionamiento? Me pregunto, ¿dónde está el acuerdo? ¿Dónde está el apretón de manos? Más aún, si tomamos en cuenta que fue el propio Mamani quien ya se había contabilizado como el voto número 19 en contra de la vacancia, siendo el caso que incluso él ya lo había declarado en la prensa, en un medio escrito una semana atrás. Queda claro entonces que no había nada que negociar y que, por el contrario, ellos buscaron en todo momento la forma de querer perjudicarme. Tengo la conciencia tranquila porque nadie, ningún funcionario público, ningún ministro de Estado, ni testigos, confirma de lo que acusa el Ministerio Público, porque jamás he actuado así, porque jamás he solicitado viabilizar obras ante el MEF ni ante PCM, tal como ha sido corroborado por todos los testigos. Y debiendo precisar que siempre, siempre me he guiado por el Manual Congresal de Representación aprobado en el año 2011 por el Congreso de la República. Soy un hombre honesto y trabajador y tengo la conciencia limpia y tranquila. Confío en la justicia y voy a luchar hasta el final de mis días por desmentir esta pérfida acción política de quienes, usando la mayoría parlamentaria en el Congreso, judicializaron vergonzosamente un caso que debió ser desestimado. Reitero, y ahora de forma ilegal y arbitraria, sin contar con ningún elemento de prueba, buscan privarme ilegalmente de mi libertad proponiendo 12 años de cárcel a una persona que no cometió ningún delito y que en todo momento se sometió al proceso de investigación para aclarar todos los hechos, cumpliendo con todas las restricciones o mandatos ordenados por la autoridad, lo cual también solicito sea tomado en cuenta por ustedes, honorables jueces. Insisto, el motor, el propósito de aquel cargamontón político fue única y estrictamente una medida para desacreditarme, para destruir mi honor. y mi carrera política. Expulsarme del Congreso para que pudieran entrar accesitarios, afines, alineados a fuerza popular y de esa forma mantener su mayoría absoluta y aplastante. respetuosamente solicito a ustedes, honorables jueces, que tengan en cuenta todo lo expuesto e impartan justicia conforme a ley, desestimando en todo sentido la tesis fiscal. Muchas gracias por su atención. Gracias.